La principal diferencia sería la resiliencia contra el fuego, que es una de las características principales de nuestro producto. La nanara de roca es un producto natural que proviene, como bien dice su nombre, de la roca y con ello lo que hacemos es fabricar productos de aislamiento y sistemas a partir de lo que es la materia prima, que es el basalto. Lo que nosotros hacemos es, la roca que antes ha sido lava, vamos a decir, proveniente de los volcanes, nosotros la volvemos a fundir a 1.500 grados de tal manera que luego lo que generamos es, a través de una colada continua, una serie de filamentos que lo que hacemos es generar lo que es el aislamiento, que es lo que se conoce como lana de roca. La decisión de ubicarla en Navarra, por parte del grupo, fue ubicarla en el norte para abastecer tanto el mercado, vamos a decir, natural, que sería España y Portugal, y abastecer a su vez el mercado francés. Esta planta productiva funciona a cinco turnos, los 365 días del año, 24 horas, y tenemos un grado de empleabilidad, vamos a decir, fijo de unas 180 personas. Esta planta productiva viene a fabricar unas 120.000 toneladas al año. Nuestro producto se diferencia del resto del aislamiento porque tiene siete fortalezas, siete propiedades. Lo primero, la resiliencia al fuego, luego el aislamiento acústico, el aislamiento térmico, lo que sería la robustez, la durabilidad, la circularidad y la estética. La rehabilitación está haciendo un impulso muy importante de demanda de nuestro producto, pero la obra nueva y el nuevo código técnico está ayudando a que cada vez sea más restrictiva en materia de construcción y sea más necesaria la aplicación de aislamientos por el tema de eficiencia energética.